Hola, yo soy Drash, son las 6 de la mañana y bienvenidos a otro video de Revoldi Me había gustado mucho haber hecho este video ayer, pero estuve ocupado durante 12 horas del día trabajando en un lugar Muy, muy horrible, bastante, bastante horrible y sin comida, pero bueno, trabajo es trabajo, supongo Pero no estoy acá para contarles mi vida, sino que estoy acá para decirles ¿Qué podemos hacer que esto del Hail Minerva continúe un poquito más? Apenitas, pero un poco más y de manera muy, muy épica El 6 de enero el Twitter oficial de las figuras Funko preguntó cuál es nuestro Digimon favorito Supongo que hacen esta pregunta para ver cuál sería la siguiente figura a sacar, porque es el único sentido que le veo Y a ver, las figuras Funko a mí personalmente no me gustan porque, no sé, no les veo el chiste Y si tuviera una sería solamente un personaje que realmente me gustara mucho como Taiga Pero jamás va a haber un Funko de Taiga, o sea, nunca en la puta vida va a haber un Funko de Taiga Sin embargo, yo agarré y puse un tweet de MinervaMonX A ver, MinervaMon, sí, MinervaMonX ¿Por qué? No es mi Digimon favorito, obviamente no, ese sería Gayumon Pero, si se pudiera continuar con el Mame un poquito más, así como que si sacaran un Funko de MinervaMonX Me agarré demasiado, me agarré demasiado porque todo el mundo odia a ese Digimon a nivel estético No los culpo, es un puto feto las cosas como son Pero el Mame podría seguir Y eso siempre es divertido Así que nada, les dejo el link abajo en la descripción, con el tweet Y nada, si quieren apoyar esta mini campañita Bueno, pueden agarrar y darle un like y retweet Y les prometo una cosa, si llegaran a sacar una figura Funko De MinervaMonX Voy a ir a una plaza Y gritar Heil Minerva No, en serio, se los prometo, voy a hacer eso y lo voy a grabar ¿De acuerdo? Lo voy a grabar y lo voy a hacer apenas pueda Pero nada, no sé, esa es la noticia más interesante Ahora voy a rellenar un poco el video con otras cosas que También son noticias, pero No son así de enfermitas como esta El Twitter oficial de Digimon sacó esta imagen para celebrar Bueno, el año del cerdo o jabalí No importa, Bicaramón, ¿era Bicaramón? ¿Era Bicaramón? No sé si es Bicaramón o lo estoy diciendo mal Pero no es que sea un Digimon que me guste mucho Y tampoco es que el jabalí o el cerdo me parezca un super mega animal Pero yo qué sé, supongo que el dibujo está bonito, curioso, cuanto menos Y el 25 de Enero se estrena Digimon Universe en Corea Tres días antes de mi cumpleaños ¿Por qué les digo esto? No sé, por ahí Ficho para conseguir algún tipo de regalo o algo así Me parece bien, no sé Sabemos que Digimon Universe está como que muerto ya en la franquicia Es como que un NN Ah, y pensar que ya van a pasar dos años desde que se estrenó ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Parecería que hubiera sido ayer, pero no Ya fue hace casi dos años Bueno, en octubre van a hacerse dos años Y poco más, como ven, esto era bastante corto Lo más interesante es lo de la figura Funko Y todo eso Como siempre, las fuentes están abajo en la hermosa descripción Aunque no es que haya muchas fuentes en esta ocasión en particular Yo ahora voy a agarrar, editar esto Y, bueno, editar el video de Patreon Y tener fe en que el futuro va a cambiar Y después ir a un lugar donde tengo que hacer llamadas Durante 12 horas para que gente me insulte O me diga que no está interesada O que no puede O que le pasó algo a su familia O algo de ese estilo Yo soy Drash Y recuerden El Hile Minerva es una campaña que nos da motivos a todos para vivir Ya que nos demuestra que pudimos lograr algo Con nuestras patéticas y horribles vidas Y que, más allá de trabajar en lugares horribles Tenemos algún mérito Y las cosas no son tan fe Bueno, dejo de agarrar y de encontrar estas cosas tristes En fin Yo soy Drash Y nos vemos en el siguiente video de Revolti ¡Adiós! ¡Adiós!